Estamos aquí delante de mi muestra, mi serie Los Nómadas del Mar, que es el nombre y una cita al libro del antropólogo Amperer, Josef Amperer, uno de los pocos antropólogos que han tocado el tema de la etnia Cahuéscar. Lo que está acá es parte de una exposición bastante grande que yo hice en este mismo museo hace 20 años atrás. Yo viajaba mucho por la región de Magallanes, conocía bastante y empecé a leer muchísimo sobre los viajeros, el viaje de Darwin también, con Fitz Roy, empecé a fascinarme con el mundo y con las descripciones.